Hoy, en Fiestas y Rituales Sensacionales, visitamos el Gauchito Gil, emblema de la provincia de Corrientes, figura religiosa. Este santuario es visitado por muchísimos argentinos cada año, en especial el 8 de enero, que es la conmemoración de la muerte del Gauchito Gil. Muy cerca de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, paso obligatorio para que puedan llegar a venir a visitar el santuario. Y ahora vamos a averiguar quién era el Gauchito Gil. El gaucho Antonio Gil era un trabajador rural, en la época que había tenido un amorío con alguna gran adinerada de la zona de Corrientes, por eso había sido perseguido por los hermanos de esta mujer viuda adinerada, aparte de la policía. Después se alista para lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Cuando vuelve el Gaucho Gil, el Gaucho Antonio Gil, pasa a ser parte de los ejércitos del Partido Autonomista. El Partido Autonomista, que estaba en guerra, en la Guerra Civil Correntina, contra el Partido Liberal, él decide, decide no estar más en guerra, correrse la guerra. En esa época, por allá, por 1840, entre 1840 y 1860, en esa Guerra Civil, lo que pasaba era que cuando vos dejabas el ejército, pasabas a ser un desertor. Y por ende, un desertor era condenado con la pena de muerte. Condenado a pena de muerte cuando lo van a sacrificar, el verdugo, el verdugo que tenía, él le pide al verdugo que, por favor, rece todos los días y permanentemente por un hijo enfermo que tenía el Gaucho Gil. El verdugo así lo hace, reza y el hijo se salva. Por ende, desde esa época, el verdugo lo considera, empieza a contar esta nerd y lo considera un personaje emblemático de la religión, una emblema, una mística, le ponía cierto santuario. Entonces, crea el espacio donde hoy está el Gauchito Gil y lo alaba por esa situación, ese milagro que había concedido. A partir de ahí, esta devoción empieza a crecer en todo lo que es el litoral argentino, en todo lo que es Corrientes y hoy se ha transformado en uno de los emblemas populares de creencias argentinas. Así que los invitamos aquí, en realtrip.travel, a visitar este espacio en la provincia de Corrientes. Camino a Brasil, le ponemos una vela al Gaucho como siempre, respetamos, adoramos, seguimos.